El ballet es la última en ser víctima del maligno hechicero. Magia y encanto llenarán el bosque de Chapultepec con el regreso del Lago de los Cisnes, puesta en escena que cumple 40 años a cargo de la Compañía Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes. El ballet cuenta con una producción renovada apenas en 2014, la cual incluye tecnología de punta, arreglos musicales nuevos, cambios en la estructura dramática, pirotecnia y un colorido vestuario que hace más atractiva esta puesta en escena. En el 2014 se hizo toda la producción nueva, incluso tenemos efectos tecnológicos, como una pantalla de agua y luces LED y muchas sorpresas. Este ballet es como el epítome de los bailes clásicos desde la música de Tchaikovsky. Es especialmente difícil interpretarlo porque la verdad es que Odette y Odile y todos los cisnes del cuerpo de baile, pues uno tiene brazos y no tiene alas. Entonces el poder, el tratar de interpretar una quimera como un cisne, mujer, princesa, tiene un reto muy especial porque todos los movimientos de los brazos y de la espalda son extenuantes. Misticismo es el ingrediente principal que envolverá el lugar, en donde además de los bailarines, el ambiente será enaltecido por los árboles, la luna, las estrellas, el bosque y el castillo de Chapultepec. Cada función, aunque sea el mismo elenco, es única e irrepetible, porque aunque uno baile varias noches, precisamente el ballet clásico solo se inyecta de sangre y de vida con la interpretación de personas que cada vez le imprimen una emocionalidad distinta. El lago de los cisnes dará funciones hasta el próximo 20 de marzo en la isleta del lago de Chapultepec. Con información de Verónica Torres Lizama y Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez, Notimex.